¡Buenos días! ¿Cómo están? Recién amaneciendo hoy Es tempranito todavía Para los que Para los que no me creen Me levanté hoy temprano Bueno, ni bueno, me levanté temprano Porque tengo una hija también, así que Me levanté temprano por ahí Más que ella, si no yo estuviera durmiendo Todo el día, dile hola 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 Ay no, se pone engreída Estamos de salida porque Ya les había comentado En otro video que necesito era comprar un tinte Para arreglarme esto, entonces No quiero estar así Para el día de la madre, así que Me voy a ir rapidito con el Para comprar Aquí cerca nada más Voy a comprar unas cosas de mercado Ya saben ¿Cómo se llama? Ali Ya todos conocen que yo me voy allá Voy a buscar mis botas Porque hace frío fuera Creo, entonces este Seguro que mejor necesite Mis botas Porque hace mucho frío Miren mis botas Ya están más viejas Que Miren Estas son de Just Fat Me acuerdo Me costaron como Veinte dólares Y la verdad es que Me duraron Bastante Porque yo las he usado No se imaginan Mucho Y cuando estuve en el embarazo Les di duro Fue Creo que fueron las únicas botas Que me entraron Cuando estuve en el embarazo Como que se me hinchó los pies Se me hinchó todo Entonces No Me tuve que comprar botitas nuevas Y con esta era la que caminaba más De verdad Ay Dios mío Estoy Hoy estoy como que Con los Con las Con las Con las pilas animadas Como pueden ver Primero Porque yo siempre soy muy perezosa No me gusta salir tan temprano Pero En este caso Hay que salir temprano Porque April tiene que comer A las dos y media Así que tenemos que estar Regreso a las dos y media En la casa Para darle de comer No tomo ni café Ni nada Así que se da Para después Me estoy llevando una barrita Nada más Miren Estos son los zapatos Que les digo De Just Fat Son del mismo color De mi alfombra Pero miren Me gusta porque Tiene taquitos Y tiene un cierre al lado Se ven bonitos Estuve tratando de buscar Si tenían de De talla Como De talla De En negras Porque me encantaron La verdad Cuando las ordené Y me han durado tanto De verdad que Creo que para el otro año Me voy a pedir un igual No sé si es Porque tengo crédito En Just Fat Así que voy a tratar De además Poner mi Mi chaquecita Me encanta esta La tengo también Tiempo Pero abriga rico Así que Hoy me puse mi polo Que dice Parece que Diciera Mamá Mamá De mamá Pero no Dice A ver Que tengo acá Tengo muchas cosas Tengo monedas Tengo monedas Plato Un gancho Miren De ahí Y esto es de Ikea Estos son los zapisitos Me voy a mover Porque Ya estamos Tarde Y quiero regresar Antes Para darle de comer Ahí Pero así que Ahorita hablamos Dame un beso y vamos Vamos Muy bien Besito Muitos Un beso Vamos Gracias por ver el video. Venimos aquí a Burlington a comprar unas cositas. Me vine con mi chiquita. Allá ven. Quiero comprarle... Estoy buscando los zapatos para ponerle porque creo que este fin de semana... Ahorita acaba de salir un solzazo. Bueno, le decía que este fin de semana va a estar bien bonito el clima. Entonces quiero comprarle algunas cositas. Ay, hay tantas cosas bonitas que ni se imagina. Mira esa ropa de baño para bebé. Con las cerecitas. April necesita chorcitos y necesita... Necesita este... Ay, mira este chor de... Pero yo creo que los chores así de... De cómo se llama de jeans son como que muy pesados. No sé. Siento que ella no tiene la libertad de jugar. Entonces no sé si comprarle esa. Aunque están divinos. Están lindos. La verdad es que tiene bastantes vestiditos este verano. Así que no le voy a tener que comprar tanto. Miren este. Es de cuatro años. Está bien bonito. Miren la tienda que grande que es. Hey. No voy a tener que comprar. No voy a tener. No voy a tener. No voy a tener. Una tienda que me hacen. Oh. Wow. Wau. Hey. Hola. y pero manda besito manda besito miren cuánto está este $9.99 y viene con su chore y su y su polito que es súper lindo oh my god me quiero ver a mi chiquita besita así ay miren este y esta es la marca de Josie Cotton y miren a ver cuánto está $17 nada más me parece buen precio de verdad y es de marca para que digan miren es de marca y está lindo 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 este también me encantó me encantan las cosas así y está $12 y es Little la marca de Little Last tiene mucha ropita miren este romper qué lindo este de DKNY y este vale no tiene precio bueno el precio original es $48 me imagino que debe estar como $16 cuando siento esta tienda pues eso es lo del precio tiene bonita ropa bonita para niños quiero comprarle nada más chorcitos ahí pues miren este de Raxi el precio original es de $46 para que vean y aquí lo tienen solo a $13 $12.99 está lindo lindo para un regalo miren qué lindo qué lindo su chorcito es bien a calidad ese también está muy bonito miren ay no sé qué comprarle ahí este me encanta este de Haxon dice Haxon está lindo miren lo que lindo se ve muy finito ay pero solo necesita chores tiene muchos chores no tiene muchos chores dice miren este de DKNY está súper lindo y vale $12 me encanta no sé vamos a ver qué le agarramos miren este de Moana un miniature y dos polos dos tops y valen $10.99 oh my god miren este vestido terrafloring oh de US polo sí polo precio original $38 y por linto lo tiene a $7.99 este sí le voy a llevar a mi princesa mira ahí pues para ti llévalo llévalo ok este sí $7.99 vale la pena vamos a ver el 8 necesito comprarle zapatos para eso vine para comprarle zapatos vamos a comprar esas mira todas las pantallas que hay que hermosas y son finitas miren estas talla 8 miren estas que lindas quiero una para mi miren estas aquí ojalá que la gente no me esté viendo que me agarró estas me encantan solo valen $12.99 ay tienen tantas cosas bonitas guarda eso seguimos aquí en berlinton oh my god bueno la verdad es que no he venido a comprar nada les quería comentar este mira las esponjitas las beauty blenders mira como están están en oferta a $6.99 y vienen tres beauty blenders me parece buenazo esta esta es un buenísimo para lavarse la cara se las recomiendo de verdad yo me lavo con esta y me encanta son facial brush y solo vale $3.99 aquí en berlinton y april miren viene con otra este de aquí y para que te hagas masaje y este es para lavarse la cara con facial miren que lindo mineral bronzer cuánto vale $4.99 no está mal julian dice que yo gasto toda mi plata en maquillaje pero no es verdad yo no he comprado de verdad hace mucho tiempo maquillaje miren esta paletita de bebé ay a ver no la puedo abrir oh es de contours que bonita y vale $5.99 miren que barato oh miren este de que es cuánto vale $14.99 está bien bonito por lo que pasa que el blanco es en su si mas ibas a poner tu maquillaje no creo que es recomendable está linda pero no iluminadores miren este color que bonito wow que lindo y este de jasmine lavelle y solo cuesta $7.99 y viene con su brochita dice glow illuminate perfect set radiant glow and luminous complexion miren que lindo highlighters les quería enseñar toda esta pared de chokers oh my god miren miren este de aquí me la quería comprar pero dije para cuando lo usaré ese aquí no se sale casi miren este de aquí que me encantó ah April lo tiene April la me la enseñe miren este de acá me hace recordar a mi país Perú estas me encantan esto toma toma me voy a poner a llorar que mas le puedo enseñar oh este de aquí miren con diamantitos solo vale 5.99 hay muchos chokers muy bonitos quiero todos miren este de aquí me encanta wow este es para una flaquita que tenga el cuello bien largo porque tiene el cuello como yo se pierde en el ay miren este de aquí tan bonito entonces voy a dejar esto aquí la verdad están todos bien bonitos me da pena porque están bien lindos mirenlo pero bueno no me quedan a mi porque no tengo el cuello largo los madrigueritos son para mi bueno yo voy a pagar y ahorita les hablo deseame suerte que que para que todo me pueda salir bien y y pueda regresar aquí y recibir los papeles porque me tengo que ir por un mes hacer el chequeo todo allá en Paraguay y bueno estoy feliz y también estoy triste porque le voy a dejar a mi dos preciosura que están jugando allá entonces eso lo lo es malo que le voy a dejar porque no pude comprar el pasaje porque estaba muy caro porque tú sabes de aquí de de Estados Unidos a Sudamérica es caro es un vuelo de de 12 a 13 horas entonces es caro el pasaje entonces ya April ya también tiene que pagar entonces tuve que tuve que que decidir dejarlo porque porque está caro el pasaje y bueno ok y bueno vamos a disfrutar este este momento es único el momento único es pasar con la familia siempre lindo aquí es aquí está Pame también Pame está aquí atrás de April ven 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 April ven uno dos uno dos ven hecho hola me mira me ove anda otra vez otra vez otra vez ven dale vete junto a mami eso es lo bueno que tenemos también aquí al lado de la casa un parque gigante para para bebé y para niños es el parque como yo salí temprano doy del trabajo entonces tuve que venir aquí a traerle ahí para que fue un rato ves miren ahí como ya sabe ya sabe ya sabe tirarse bueno ya veo que les dieron la noticia de que Julián se va a Paraguay y estoy feliz pues ya saben por la noticia de que por fin puede recibir su perdón si Dios quiere pues todo sale bien así que estamos aquí en el parque miren nos venimos a otro parque como pueden ver es grandísimo tiene para caminar tiene miren lo grande que es ay yo quisiera que hay pero tengo un cumpleaños así en un parque tan bonito ya vienen cumpleaños de April ahí va Julián otra vez asustando no la asustes Julián miren que este tiene bastantes toboganes bastantes bastantes cosas para los niños miren es grandísimo y no hay nadie y el día está tan lindo seguro en la tarde vienen las mamás pues sí me da pena que Julián se vaya pero eh eh que vamos a hacer se tiene que ir para hacerlo de sus papeles así que eh me quedo triste pero al mismo tiempo estoy feliz porque se va se va Julián no sale de y entonces pero estoy feliz porque bueno por fin tantos años esperando los papeles entonces todo eso pues es una bendición sea lo que sea así que nos estamos divirtiendo aquí en el parquecito la verdad es que el día está hermoso si tuviera una hamaca me tiraría ahí de verdad el otro día le dije Julián me van a comprar una hamaca pero que rocha aquí la gente es muy tranquila no no se embulla nada así que estamos aquí en este en este parquecito hermoso miren miren la vista que hermoso está cerquita de la casa este es después de la librería ay ¿quién me está llamando? después de la librería viene este parque eh acabo de ver en ese lugar que está allá atrás que es como una dice que es un clubhouse pero es The Up Recreation no sé cómo se lee pero dice que es el clubhouse y dice Private Property no sé si es este de uno de los departamentos que está aquí cerca pero la verdad es que es muy bonito me gustaría este averiguar porque adentro tiene la piscina tiene como para tiene bastantes mesitas y tiene este bastante mesitas y tiene tres parrilladas adentro como para hacer barbecue estaba pensando como festejarle el cumpleaños de Julián y April bueno cuando Julián regrese el cumpleaños de April hace 4 a junio pero no le vamos a festejar hasta que venga su papá máximo le cantaremos más obviamente le compraron un cake con una torta para cantarles Happy Birthday más este pero vamos a esperar que Julián venga para festejarlo a lo no a lo grande porque no le queremos un cumpleaños grande como le hicimos su primera niñito sino que simplemente preferimos festejar juntos todos los tres como familia así que creo que eso va a tener que esperar nos venimos aquí a a Walmart ya saben bueno hoy día hemos tenido un día muy agitado hemos estado de aquí para allá de allá para acá y estamos viendo bicicletas miren miren cuantas bicicletas miren queremos comprarle una pero ella es muy chiquitín entonces no encontramos una bicicleta tan bonita te gusta mi progreso vale solo 59 dólares me gusta de princesas pero ella ahí pro no va a llegar a la a ver miren 59 dólares vale y Julián está buscando algo para su trabajo y yo me vine aquí a mirar porque yo si quiero una bicicleta me gustaría para ir a hacer ejercicio y como van a ver en el video pues salimos a pasear y vimos alrededor de nuestra casa muy bonita la naturaleza que existe aquí en Chicago de verdad es increíble así que esta está con sed porque se ha comido media bolsa de chatos estamos viendo bicicleta aquí para comprarle a Ibro porque no sé cuál lo que le vamos a escoger porque todas están bonitas pero porque ella necesita aprender a andar en bicicleta acabamos de llegar a la casa le digo Julián échame la harina a esto y miren el desastre que hizo no sé si le echó en el pote Julián hizo que limpiarlo primero antes de taparlo mire está haciendo empanadas voy a hacer una tortilla tortilla paraguaya bueno chicas ya me voy a despedir porque ya se nos hizo tarde espero que disfruten este videito saben que los queremos que siempre estamos tratando de grabar más y más pues ahora tratamos de hacer más cosas juntos porque ya papá Julián se va entonces no va a dejar solita así que se van a tener que quedar conmigo acompañándome porque así la vida se tienen que ir tienen que ir a hacer sus cosas y aunque anda con un genio que Dios mío parece que a mí me viene el periodo y a él le agarra los achaques de verdad está como un genio horrible miren la cara antipático parece que le ha caído de estrés y dice pero bueno no sé pero bueno no sé debería estar feliz como yo lo digo tiene que está reuniendo en el baño me está escuchando tiene que estar feliz de que se va a ir pero no sé qué está hablando en el baño pero bueno este ahora sí me despido muchas gracias por verlos pensándolo bien yo creo que es su forma de actuar por el miedo de dejarnos pues eso le estoy buscando excusa para eso bueno chicas esto ahora sí me despido que tengan buenas noches espero que disfruten este videito nos puedan acompañar me puedan acompañar en estos días que voy a estar solita no 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 así no 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 Gracias por ver el video.